De bajo coste y alto rendimiento. Estas son dos de las características que diferencian al nuevo modelo de pantalla acústica, diseñada por un equipo de investigadores del Centro de Tecnologías Físicas, Acústica, Materiales y Astrofísica de la Universitat Politècnica de València. La pantalla está diseñada para ser selectiva en frecuencia, es decir, puede atenuar distintos tipos de ruido y puede ser utilizada para atenuación de ruido de tráfico, ruido de ferrocarril y también para sistemas de climatización que requieren un flujo de aire para ventilación y demás. La principal ventaja de esta pantalla, patentada por la UPV, es el reducido espesor de los postes que la componen, además de por ser modular y transportable, lo que facilita su construcción. El espesor total de la pantalla es bastante reducido, con unos 30 centímetros podemos obtener atenuaciones en torno a 20-25 dB. En la construcción del prototipo se han empleado tableros de madera, aunque como sostienen los científicos responsables del diseño, podría emplearse cualquier otro material sólido. Nosotros en estas primeras pruebas hemos utilizado madera, pero se puede utilizar cualquier tipo de material sólido, incluso podemos utilizar material de desecho, material reciclado, se puede compactar y se podría utilizar para construir este tipo de pantallas. Tras la publicación de los resultados, el equipo de investigadores del Centro de Tecnologías Físicas, Acústica, Materiales y Astrofísica de la Politécnica de Valencia continúa trabajando e intentando optimizar el rendimiento de la pantalla acústica diseñada, reduciendo más el espesor de los postes e introduciendo nuevos mecanismos que la hagan más versátil.